Personal policial de la Divincri, Fiscalía, el Ministerio Público y el Grupo Terna participaron de un allanamiento en una vivienda ubicada en el sector Las Lomas, en el distrito trujillano de Huanchaco. La diligencia demoró aproximadamente una hora, en la cual detuvieron a cuatro personas. La intervención fue a un predio de material rústico en donde se hallaron colchones y frazadas en el suelo. En esta intervención se incautaron más de 80 kilogramos de droga, aparentemente cannabisativa marihuana, además de dos vehículos y teléfonos celulares. Falta efectuar el análisis del pesaje ya, es un aproximado, tenemos más de 80 kilos. La marihuana en la zona de Patás tiene un precio de 350 dólares el kilo, pero esta marihuana solamente el 50% queda dentro del kilo y el otro 50% va a Lima. Entonces, el valor en Lima aumenta un 50% más. Entonces, todo esto es una carga de regular proporción. Como lo repetí, no solamente es a nivel local, sino también es a nivel nacional de distribución. Es un labor netamente de inteligencia realizado entre la de Vincre con la división de inteligencia macro-regional. Esto ha llevado dos días de trabajo. Había un seguimiento y lo importante es que se ha obtenido el resultado positivo. Esto viene ya de la sierra de Patás. Hay mucha mercancía que se está comisando, como por ejemplo los 17 kilos que hizo la policía de Chihuahua. Personal de la Divincre trasladó todo lo incautado y los detenidos hasta el complejo policial Alcides Vigurtado de la urbanización San Andrés. Al parecer, el cargamento ilícito provenía de la provincia de Patás. 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 Patás.